hola soy el fiancé y estamos en apex otra vez ya es habitual el juego del momento bueno esta vez es para hablarles un poco de la configuración gráfica ya les había hablado en el pasado de cómo se manejaba la configuración gráfica más o menos lo que opinaba yo empezando el juego pero bueno ya llevo bastante tiempo jugando y está la configuración gráfica que me sirvió estoy utilizando la configuración gráfica que utilizan todos los profesionales tengan la computadora que tengan la pueden encontrar en internet fácilmente o pueden irle poniendo pausa a este vídeo para que vean en lo que están utilizando nada más lo que cambia con mi configuración comparado con las de las demás personas es la resolución bueno anteriormente yo les había dicho que jugaban 1600 x 900 pero por alguna razón no me estaba yendo así como que también y estaba en 1920 x 1080 que es el que usan habitualmente con esta configuración gráfica pero no me gustaba y bueno me di cuenta que entre lo que era el 900p y el 1080p existía una configuración que era el 1768 x 992 y esa me está funcionando muy pero muy bien el rating de victoria subió bastante desde que la empecé a utilizar bueno también ya uno es más experimentado obviamente porque ya es nivel de arriba de nivel 100 pero esa es la configuración gráfica como les digo que me ha estado funcionando es con la que veo mejor a los enemigos y bueno es la que más me gusta en realidad entonces pueden copiar toda esa configuración gráfica y usar la resolución que les venga en gana la que mejor les parezca para sus ojos y bueno el campo de visión si siempre tiene que estar en 104 eso es muy importante y para esa pequeña cosa era este vídeo para que aprendieran un poco de la configuración gráfica que están utilizando los profesionales y para que vean la que estoy utilizando yo que últimamente subo bastante bastantes victorias al canal pero créanme que no es ni la mitad de las victorias que tengo ya que últimamente estoy ganando mucho hay unas que son muy muy malas unas que son muy buenas otras que no las grabo y de verdad que creo que ya agarramos cierta costumbre en el juego porque estamos ganando bastante y cada vez resulta más divertido jugar bueno eso es todo por ahora y hasta la próxima